Música Hola y bienvenidos a un nuevo video del canal Estamos aquí de vuelta con Assassin's Creed Origins Y como ya sabéis, hoy voy a hacer primero de todo un video bastante especial Que es una tumba Me he venido desde Crocodilopolis, por aquí, por el mar, hasta esta zona de aquí Que he descubierto que es una tumba Aquí tenemos una ubicación para luego completar Pero de momento, lo que digo, vamos a adentrarnos en esta tumba de aquí Como ya sabéis, nos encontramos en el Lomo de Wap Y básicamente aquí, pues lo que digo, estamos en esta zonita de aquí Aquí no hay muchas atalayas, tampoco he visto que hay muchas zonas Lo que digo, quizás es una de las zonas pequeñitas Aquí por ejemplo puedo ver los círculos que habíamos completado Y esto de aquí, que algo me dice que va a ser por la manera de estar ahí Me da a mí que va a ser como algo de un elefante, ¿no? Probablemente Pero bueno, vamos a venir aquí y vamos a adentrarnos a la tumba Y a completar una de ellas porque necesitamos puntos de habilidad Y ver un poquito, la verdad que tengo ganas de investigar Y explorar tumbas con el crack de nuestro amigo Vajek Vamos a ver por aquí que hay Vamos allá Vale Pero esto es una tumba O sea, llámanme loco, ¿eh? Pero es muy raro A ver, tumba es porque están los materiales estos de aquí Pero es lo que digo, es extraño, ¿no? Que dice la madre Es como una tumba al aire libre A ver, me mola que no todas las tumbas sean lo de siempre, ¿no? Eso, a ver, también está guay Pero me acaba de sorprender A lo mejor ahora luego nos adentramos Pero de momento ha sido un poco raro esta tumba, ¿no? A ver Aquí aparece que hay más A ver Es que poca broma, ¿eh? Pero Se me hace bastante, bastante raro El encontrarme Aquí, por ejemplo, tenemos otro fragmento de estos tan importantes Aquí tenemos una zona abierta, ¿no? A ver ¿Cuánto misterio con una tumba? Yo aquí probablemente sea una de las tumbas más fáciles del juego, ¿no? Vale Encendemos esto ¡Oh, león! Vamos aquí con el espazo a tope Esto es nivel 15, así que de un golpe nos lo vamos a quitar, pero bueno A ver Veo que aquí hay tesoros Lo que os digo, o sea, no estoy viendo una tumba de estas que digas ¡Wow! ¡Qué complicada! Pero bueno A lo mejor esto es solo la antesala y la entrada, ¿eh? A ver Papiro Enseñanza de cingas de dioro A ver, adentrar Aquí está la tablilla, pero A ver Dios de oro Pues, es una tumba, pero muy fácil No es una tumba como una pirámide, por ejemplo Escritura arcaica Del Imperio Antiguo Bueno, pues parece más una tumba de cínico completada Lo que digo, no es para nada complicado esto Ha sido de lo más fácil que hemos hecho en cuanto a A todo, pero bueno A ver Creo que por aquí se puede salir, ¿no? No, me va a tocar dar la vuelta Bueno, pues nada Lo que digo No, no me esperaba algo así de fácil, ¿eh? Lo bueno de esto es que por aquí no he venido Vamos a ver Vamos a ver qué encontramos Vale El viento levantará las arenas Ok, pues la tumba ya estaría Pues lo que digo Vamos a marcar esta zona de por aquí Y a ver qué encontramos Probablemente una de las tumbas más fáciles De lo que es el juego Pero bueno Vamos O sea, que nos pille encima la tormenta Y la liemos No puedo perderme Vale, aquí parece que hay tesoro Vale, ahí está el tesorito Así que está arriba Y ojo, hay llenas, ¿eh? Vamos, bajo Lo bueno es que hay llenas Contra la espada de Zeba Cada vez fácil Vale Aquí tenemos El buen tesorito Vamos a por él Ok, espada doble Tesoro saqueado Y ahora sí que sí Vamos un momentito a abrir el mapa Y vamos a ver por aquí Qué puede haber Claro, obviamente Tengo que atravesar esta zona Para llegar aquí Si no, no Vamos a meter aquí La marca Y a ver qué A ver qué aparece en esta área Y punto Pero me esperaba que las tumbas Fueran como las que hemos visto Las otras Claro, supongo que las de las pirámides Serán como súper complejas Pero luego hay un poco de todo aquí ¿No? Hay tumbas sencillitas En las que podemos encontrar Estela en cero coma Y ya está Vamos a meter aquí En esta área nueva Vale Oasis del desierto blanco A ver Camillo No sé por qué no viene O sea, digo Va a venir ahí con nosotros Pues aquí ahí atrás De hecho Vale A ver, esta área No la tengo controlada para nada Así que vamos a ver A ver Se ve un área grande Pero no hay nada O sea En medio de toda el área Hay un oasis A kilómetro Bueno, pues nada Se viene El camino, amigos El gran camino Pues yo creo que Literalmente Voy a dejar el vídeo aquí Lo que digo Ya tenemos la tumba Me voy a pegar el pateo En el desierto Que no creo que os divierta A nadie, ¿no? Hasta esa zona Donde la taralla Y en el próximo vídeo Pues esperaremos un poquito Y completaremos alguna cosilla más Para un poco ir avanzando En el vídeo de hoy Así que espero que os haya gustado Que os hayáis pasado en grande Con esta pequeña Pero sencilla tumba Y nos vemos En la próxima Con un rumbo claro Hacia el oasis